Gracias por seguir conectados con Playlist Medellín En este segundo bloque voy a presentarles dos artistas sensibles y talentosas de la balada pop Hola a todas las personas que están viendo Playlist Telemedellín Me presento, yo soy Laura Mare, soy cantautora, comunicadora y gestora cultural de la ciudad Con una trayectoria ya de 22 años como cantante En este momento me encuentro en producción de mi primer EP Que se llama Cicatrices que florecen Es un disco de corta duración de seis canciones Y es un proyecto transmedia que narra algunas de las problemáticas sociales Que más afectan a las mujeres en Colombia Como el desplazamiento, la migración, la violencia intrafamiliar, la violencia sexual Y que también habla de cosas muy bonitas como la diversidad, el empoderamiento femenino y la maternidad En noviembre del año pasado estrenamos la canción que vengo a presentarles hoy Que se llama Mi falda tiene espinas Mi falda tiene espinas es una canción que tiene una historia muy dolorosa Yo casi nunca hablaba de estas cosas por el dolor que me generaban Y es que yo soy una sobreviviente de la violencia intrafamiliar Y un día llegué a mi casa y la señora que trabajaba aquí también estaba siendo agredida Tenía una herida gigante en la frente Y ese mismo día decidí revivir ese dolor que tenía yo guardado hacía tanto tiempo Y escribir esta canción que habla sobre las ganas que tenemos las mujeres de estar seguras De cuidarnos, de protegernos Y tratando de desmitificar un montón de cosas que giran en torno al amor romántico Cosas como que somos madres o princesas que necesitan ser salvadas Y que apoya muchos ideales feministas Como el que juntas nos cuidamos y juntas podemos llegar muy lejos Entonces para esta canción decidí invitar a dos artistas increíbles de la ciudad Con muchísima trayectoria A Mary Ellen y a Chelo Y juntas hicimos esta canción De la mano de un productor también de mucha trayectoria que se llama Yontre Entonces bueno yo realmente espero que les guste muchísimo El video lo hicimos con Howells Films Y también invitamos un combo de mujeres muy poderosas Muchas mujeres creativas de la ciudad Casi 30 artistas Entonces eso es lo que van a ver ahorita Ese es el primer sencillo de este P que esperamos lanzar este año Que vamos a lanzar este año Falda tiene espinas El primer sencillo de Laura Mare Una mujer con una voz dulce Pero con un mensaje contundente Además de cantautora Laura Mare también es comunicadora Y con su música busca impulsar proyectos de equidad de género Pueden ver esta canción Las próximas que vamos a sacar Justamente este viernes estrenamos una canción que se llama Amazonas Todo lo encuentran en redes sociales Me encuentran como Laura Mare Pegadito Sin el espacio entre Laura y Mare En YouTube, en Spotify, en Instagram Me encuentran como arroba guión bajo Laura Mare Laura gracias a ti por hacer parte de nuestra playlist Y seguimos con Camila Mora Una ingeniera de sonido apasionada por la música Hoy quiere presentarnos su sencillo de extraño Inspirado en el sentimiento que nos dejan la partida de los seres amados Hola, mi nombre es Camila Mora Gracias a Playlist Medellín por esta invitación que me está haciendo Les quiero presentar mi primera canción Se llama Te Extraño Es una canción muy especial para mí La escribí hace cinco años pensando en todas las cosas que nos quedan pendientes Por decir a esas personas que queremos Y que ya no tenemos el tiempo porque ya no están con nosotros Entonces es una invitación como a que lo hagamos Me decidí a sacar esta canción como mi primer sencillo Porque el año pasado perdí a alguien muy querido para mí Y me decidí a desempolvar esta canción Espero que les guste Esta canción se llama Te Extraño Bueno y por hoy hemos llegado al final de nuestra playlist Espero que hayan agregado todos los recomendados Sonidos electrónicos acompañados del saxo de Juan Astronauta Y un poco de balada pop con Laura y Camila Mora Recuerden que tenemos una cita cada semana Para disfrutar de las diferentes propuestas musicales de los artistas de la ciudad También puedes hacer parte de nuestra playlist Escríbenos a nuestras redes sociales o al correo que aparece en pantalla Debes tener al menos un videoclip y por supuesto composiciones propias Para mí fue un placer acompañarnos Nos vemos en la próxima ¡Gracias!